A continuación aprenderemos cómo se baila el casino en Cuba, ese sabroso ritmo conocido internacionalmente como salsa, específicamente el paso básico al que le llamaremos huapea y sus variantes lateral y diagonal. Observen. Interesante, ¿verdad? Para aprender a bailar salsa, primero debemos escuchar la música, que está compuesta por ocho tiempos, del uno al ocho, donde el cuatro y el ocho son las pausas. Es decir, no efectuamos movimientos en las piernas. Ahora vamos a escuchar diferentes instrumentos musicales donde ustedes pueden identificar los ocho tiempos mencionados. Este instrumento que están escuchando es el piano, que repite constantemente su secuencia musical de ocho tiempos, comenzando siempre en el tiempo número uno. Palmemos ese tiempo. Uno. Uno. Ahora el uno y el cinco. Uno. Cinco. Uno. Cinco. Vean a la chica demostrar con su pierna derecha el tiempo número uno. 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 Ahora un y el cinco. Uno. Cinco. Uno. Cinco. Uno. Cinco. Un, dos, tres, pausa. Cinco, seis, siete, pausa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En este momento estamos escuchando la clave, que también comienza en el tiempo número uno y vamos a palmearlo. Uno. Uno. Seguido el uno y el cinco. Uno. Cinco. Uno. Cinco. Uno. Cinco. Observen al chico demostrar con su pierna izquierda el tiempo número uno. 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 Seguido el uno y el cinco. Uno. Cinco. Uno. Cinco. Uno. Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El bajo también comienza en el tiempo número uno. Palmemos ese tiempo. Uno. 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 Ahora el uno y el cinco, por ser los tiempos más claros y audibles a la hora de bailar. Uno. Cinco. Uno. Cinco. Observen cómo la chica marca con su pierna derecha el tiempo número uno. Ahora el uno y el cinco. Uno. Uno. Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, pausa. Cinco, seis, siete, ocho. Estas son las tumbadoras o congas. Palmen conmigo el tiempo número uno. 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 Seguido el uno y el cinco. Uno. Uno. Cinco. Uno. Cinco. El chico les demostrará los tiempos. Uno. 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 Cinco. Uno. Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, ocho, seis, ocho. Como pudieron observar, cada instrumento se incorporó en el tiempo número uno y nosotros al bailar también lo haremos. Ahora vamos a explicarles cómo se ejecuta el paso básico guapea. En el caso del hombre, comienza con su pierna izquierda delante en el tiempo número uno. En el tiempo dos, levanta la pierna derecha en el lugar. Tiempo tres, regresa la pierna izquierda a la posición inicial. Y esperamos el tiempo cuatro, que es la pausa. Tiempo cinco, traslada su pierna derecha hacia detrás. Seis, levanta la pierna izquierda en el lugar. Y siete, regresa a la posición inicial. Y esperamos el tiempo ocho de pausa. Repetimos. Un, dos, tres, pausa. Cinco, seis, siete, pausa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En el paso lateral, el hombre traslada su pierna izquierda hacia el lateral izquierdo en el tiempo número uno. En el tiempo dos, levanta la pierna derecha en el lugar. Y en el tiempo tres, regresa la pierna izquierda a la posición inicial. Espera el cuatro de pausa. Tiempo cinco, traslada su pierna derecha hacia el lateral derecho. Tiempo seis, levanta su pierna izquierda en el lugar. Tiempo siete, regresa a la posición inicial. Y espera el tiempo ocho de pausa. Repetimos. Un, dos, tres, pausa. Cinco, seis, siete, pausa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para realizar la variante diagonal, el hombre comienza con su pierna izquierda hacia la diagonal derecha detrás en el tiempo número uno. En el tiempo dos, levanta la pierna derecha en el lugar. En el tres, regresa la pierna izquierda a la posición inicial. Y espera la pausa. En el tiempo cinco, traslada su pierna derecha hacia la diagonal izquierda detrás. Tiempo seis, levanta la pierna izquierda. La pierna izquierda en el lugar. Siete, regresa la pierna derecha a la posición inicial y espera la pausa. Sería. Un, dos, tres, pausa. Cinco, seis, siete, pausa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para realizar el paso básico o apea, la muchacha comienza con la pierna derecha hacia atrás en el tiempo número uno. Tiempo número dos, la pierna izquierda se levanta en el lugar. Tiempo tres, la derecha va hacia adelante. Luego viene la pausa que es el cuatro. Tiempo cinco, la izquierda va hacia adelante. Tiempo seis, la derecha se levanta en el lugar. Tiempo siete, la izquierda va hacia detrás. Ocho que es la pausa. Y sería. Uno, dos, tres, pausa. Cinco, seis, siete, pausa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para realizar el paso lateral, la chica traslada su pierna derecha hacia el lateral derecho en el tiempo número uno. Tiempo número dos, se levanta la pierna izquierda en el lugar. Tiempo número tres, la derecha regresa a la posición inicial. Cuatro es la pausa. Tiempo número cinco, la pierna izquierda se traslada hacia el lateral izquierdo. Tiempo número seis, se levanta la pierna derecha en el lugar. Tiempo número siete, regresa a la pierna izquierda hacia su posición inicial. Ocho, la pausa. Y sería. Un, dos, tres, pausa. Cinco, seis, siete, pausa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora veremos la variante diagonal. La chica comienza con su pierna derecha hacia la diagonal izquierda detrás en el tiempo número uno. La pierna izquierda se levanta en el lugar en el tiempo número dos. Y la derecha regresa a su posición inicial en el tiempo número tres. Viene la pausa en el cuatro. Tiempo número cinco, la chica traslada su pierna izquierda hacia la diagonal derecha detrás. Tiempo número seis, derecha se levanta en el lugar. Y siete, la izquierda regresa a su posición inicial. Espera la pausa ocho. Sería. Un, dos, tres. Pausa. Cinco, seis, siete. Pausa. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho.